A ver, cantame. Ven, ayúdame tú. Ándale. Espero que te guste. Ahí dice. A ver, ahí va. Nos tenemos que ir a coarte, chiquitito. Yo te la voy a cantar. Te va a gustar mucho, chiquitina. Estás drogado. El tiempo pasó como una estrella fugaz. Nuestro amor falleció sin razón. Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Baby, quisiera volver a verte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. ¿Qué? Mis ojos lloran por ti. No volver a verte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. ¿Qué? Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, yo no te puedo negar. No sé cómo en mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Júgaste con mi vida y yo me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti. Quédate como te quise y luego, te para aquí. Yo creo que estoy en el susto de los ojos de Dios. Pedí tanto amor y tú me apagaste con todo. Algún día te darás cuenta lo que sentía por ti. Y pensarás en mí, aunque esté lejos de mí. Mis alas deben quedar, aquellos recuerdos. Y en mi corazón una voz que dice, te quiero. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Dime, sal. Dí, chica, yo te fallé. Cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. Nunca más te vi en la verdad sin pensar las cosas bonitas que entre nosotros pudieron. Compañar tus besos, tus cariños, tu forma de ver el confeti. Siempre mi corazón y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, te lloraré que tenga tu misma forma. ¡Cállate! Que te aprendan. No sé, pues mira, mero para ti solamente yo lloro porque tu presencia se disolvió. Entre el odio, el desesperación, daría yo mi vida para vivir. Y me diría que hay otros recuerdos que me hicieron tan bello. Se volverá a verte, se volverá a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Quisiera encontrar, caminando en la ciudad, alguien que me diga dónde tú estás, baby. Te quiero saber cómo vivir ahora sin mí. Saber si en verdad el amor en ti existe. Quisiera volver a amar, quise volver a ganar, quise volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Siento en el alma un vacío tan grande, pues tú no te das cuenta todas las grandes carreras. Te veo las olas del mar, como vienen, ni van y por todas las olas que pasan, derramo una lágrima mal. Miro hacia el cielo para ver si encuentro la luz. Que me ilumine el camino hasta donde estés tú. Y poder quebre ser como si fueras la primera vez. No pecar en tu corazón como un rinche. Te ama, te quiere, por ti se enloquece. Pero te lastime que las transren como uno, ella te hace, pero se quedan los momentos en mi mente para siempre. Tortura mis sentimientos, pues ya no puedo verme. Mi corazón te creí, no lo puedo controlar. Pues contigo fue porque yo aprendí tu amor. Quisiera volver a ganar, quise volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a ganar. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a ganar. Ya, mucho más. ¿Qué ha pasado, chiquitina? El aplauso para el ratón. El aplauso para la gallista. El aplauso para Garzazana. El aplauso para Ruiz Cortines. El aplauso para Morelos. Si le cambia. De los pies. ¡Gracias!